Cuando escucho esta alabada Refrescame un recuerdo de una vieja atolada Letra de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razón Su vida y sus anhelos Él la engañó Burlando aquel amor Matando su ilusión Rompiendo el tonto sueño Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era ritmo de lambada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era ritmo de lambada Rompela, 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 rompela Fuero, 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 fuero Uy, 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 uy Bueno, damas y caballeros, seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando Para toda mi gente bonita, que radica en la Unión Americana, Cabo Sanlucas, Oaxaca De los temas de ayer y hoy, mañana y siempre Y se llama, la carta número 3 Y es la carta que hace soñar, Esteban Salomé Lo que guardo y conservo con cariño, es un libro que de niño, me dio mi profesor Un juguete que tengo en el rompero, y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieren, que si mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que la espere, porque mi hijo es solo en su corazón Y la carta número 3, yo la espero como lo ves, mas yo se que no la mandaran Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que seas feliz ¿Dónde estás? Un sentimiento, un sentimiento, Esteban Salomé Lo que guardo y conservo con cariño, es un libro que de niño, me dio mi profesor Un juguete que tengo en el rompero, y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieren, que si mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que la espere, porque mi hijo es solo en su corazón Y la carta número 3, yo la espero como lo ves, mas yo se que no la mandaran Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que seas feliz ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Qu hardware se muere, esteban, que eres otro Crypto Nocter Minor L jako